Hola muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues bueno, como ya sabéis, una noticia que se hizo viral hace relativamente poquito tiempo es que Whatsapp implementaba pues los estados al igual que Snapchat o que Instagram. Y muchos de vosotros nos habéis preguntado cómo podéis descargar esos estados, esos stories de vuestros contactos sin que ellos lo sepan. Así que, si queréis saber cómo descargar los estados, los stories, tanto de Whatsapp como de Instagram sin que los contactos que vosotros seguís los sepan, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Quedaos aquí en AndroidTube. Bueno chicos, pues ahora mismo estaréis viendo la pantalla de mi teléfono, de mi OnePlus, aquí a mi ladito, no sé si a la izquierda o a la derecha, ya que creo que es la mejor forma y la más intuitiva de que veáis cómo hacer este procedimiento. Vamos a empezar por Whatsapp, ya que es la que menos cosas necesita, podemos deciros, la más sencilla, al menos bajo mi opinión. Necesitáis la aplicación de S-File Explorer. Es un explorador de archivos que ya muchísimos de vosotros conocéis. Si no lo conocéis, pues os dejo el link de descarga aquí abajo en la descripción. Y nada, simplemente una vez lo tengáis descargado, tenéis que entrar, ¿vale? Entraréis al menú de los tres puntitos, el que está arriba a la izquierda, y os iréis a local. Una vez en local, le daréis a Internal Storage. Y aquí, muy importante, yo ya lo tengo activado, pero bueno, os voy a enseñar cómo se hace. Tenéis que iros hacia abajo y le tenéis que dar aquí a la opción de mostrar archivos ocultos. Muy, muy importante. Luego os buscaremos la carpeta de Whatsapp, que está por aquí. Le daremos a Media. Y aquí, como podéis ver, nos aparece una carpetita como más clara. Que si nos vamos de nuevo a mostrar contenidos ocultos y lo quitamos, pues deja de aparecer. Pues bueno, en esta carpeta es donde se almacenan los estados de Whatsapp de nuestros contactos. Y simplemente tendremos que entrar dentro. Y aquí podremos ver todos los estados de Whatsapp que hemos visualizado ya de nuestros contactos. Para verlos, simplemente, o para guardarlos en otro sitio, simplemente los seleccionaremos y ya podremos hacer con ellos lo que queramos. Guardarlos en otro lugar, pasarlos a la galería normal, etc. Y como podéis ver, el proceso es súper, súper sencillo. La verdad es que este vídeo va a ser bastante cortito porque es que no necesitáis de más. Sin embargo, a diferencia de Whatsapp e Instagram, necesitáis una aplicación en concreto, más que un explorador de archivos, que se llama Story Saver. Yo he estado probando varias durante estos días a ver cuál funcionaba mejor, a ver cuál era la que tenía la mejor interfaz. Y esta es la que a mí mejor resultado me ha dado. Bueno, pues una vez ya la hayáis descargado, simplemente os tenéis que bloquear con vuestra cuenta de Instagram. Es muy fácil. Ya lo sabéis. Simplemente correo, contraseña y listo. Y por si acaso no queréis buscar la aplicación directamente, tenéis el link de descarga directa en la descripción del vídeo. Y ahora, pues aquí nos aparecen todos los stories de Instagram que están activos en este momento en nuestra propia cuenta. Aquí podéis ver todos mis contactos. Yo me voy a ir a uno cualquiera. Vamos a irnos, por ejemplo, a Sergio Peinado, que desde aquí, tío, te mando un saludo. Que no sé si estarás viendo esto, pero soy un gran fan tuyo. Y aquí tenemos todos los stories de Sergio que están activos ahora mismo. Para descargarnos uno cualquiera, pues vamos a descargarnos, no sé, el último que ha subido. Pulsamos encima y le daremos a Save. Y empezará la descarga de forma automática. Aquí podéis ver que ya se ha descargado. Se almacena en la carpeta de descargas de nuestra galería. Y para verlo, simplemente le daremos a Play, al archivo descargado. Y aquí podéis ver, está sin sonido, ¿vale chicos? Aquí podéis ver que ya tengo descargado el último estado o el último history de Sergio. Y bueno chicos, la verdad, como os digo, son dos procesos súper sencillos. No tienen mayor complejidad. Uno hace uso de un explorador de archivos y otro hace uso de una aplicación en concreto. Nosotros esperamos que os haya gustado este vídeo, que os haya seguido de utilidad. Y si tenéis cualquier duda o queréis cualquier aclaración, dejádnoslo por los comentarios de este vídeo. O cualquier recomendación también, que se agradecen bastante. Y nosotros, pues nos veremos en la próxima. Chao.